Hola a nuestros seguidores en las redes sociales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Les saluda Eliudine Estrosa. Me encuentro con el abogado Junior Toscano, quien nos hablará qué le parece hasta ahora la gestión del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Bueno, hasta este momento nos sentimos satisfechos porque la atención es muy personalizada, se entiende de que hay transparencia en los mismos actos administrativos y sobre todo el efecto de la dignidad, la dignidad del profesional y de los mismos servidores que hasta el momento se entiende que no puede estar cómodo en este instituto. Muchísimas gracias, abogado. Nosotros estaremos informándoles más adelante a través de nuestras redes sociales, así que ten bien.